¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo más y sobre todo bienvenidos a este vídeo que es un sorteo. Bueno, quiero avisaros de que la dinámica del canal va a ser esta. Voy a intentar hacer sorteos en la medida de lo posible porque me parece que es justo para vosotras también que podáis probar de vez en cuando algo. Evidentemente sois muchas personas y es muy difícil que todas podáis probar, entonces la mejor manera es de vez en cuando hacer sorteos. Entonces, os voy a decir primero los productos que incluye el premio y después os digo qué es lo que hace falta para entrar en el sorteo. Para empezar, decir que los premios los ha proporcionado anaperfumeria.com, que estoy muy contenta de colaborar con ellos porque me están tratando muy bien. Los productos que me están mandando son fantásticos, de verdad os lo digo. Ya os iré haciendo revisiones de vez en cuando y lo que no me guste también os lo voy a decir. Pero bueno, básicamente es lo que quería deciros, que los productos, por lo menos los productos que van a meter en este sorteo están genial. Y a ver, el premio son cuatro cosas, pero todos en el mismo premio, es decir, que solamente habrá una persona ganadora, ¿vale? Y el premio se compone de una fragancia de rochas que es la de Les Cascades de 100ml con vaporizador, ¿vale? Yo esta no la he olido, pero me he documentado y huele a... Tiene notas de mandarina verde, de piña, de mango, de bergamota y luego tiene el fondo de lirio y almircle, ¿vale? O sea que es bastante fresquita, frutal, pero tiene el fondo un poquito más dulce, ¿vale? Entonces, eso por un lado. Después también, la BB Cream de Prisma Natural, que sabéis que a mí me encanta. Esta BB Cream es fantástica ahora mismo. Para mí, maravillosa. Tenéis una review en el blog y también en el canal. El tono lo elegirá la persona ganadora. La tercera cosa que entra son unos polvos de Chenyu, bronceadores, que también son fantásticos, de verdad os lo digo. Esta marca yo la conocía cuando era pequeña. Mi madre, para la carne de la cara, me compraba productos de esta marca. Y al verla en la perfumería, en esta web, me alegró muchísimo. Y bueno, decir que este polvo es fantástico. Es que lo estoy utilizando desde que lo tengo. Y es que además queda muy bien. No es rojo, no es rojizo y se difumina en nada. Decir que el tono es casi idéntico a los de Too Faced. Casi, casi idéntico. Y no marca, sino que sombrea. Y muy bien, muy bien. Fantásticos estos polvos, los recomiendo totalmente. Y bueno, entran también en el premio. Entonces tenemos la fragancia, la BB Cream, esto. Y el cuarto producto será un producto de Salon Hits. Pero lo tenéis que elegir vosotras. Es decir, o este o este. ¿Vale? Uno de estos dos. Que las cajas son estas. ¿Vale? O esto o esto. Esto es una especie de aceite elixir. ¿Vale? Y esto es más cremoso. También se vaporiza, pero es más cremoso. Yo he probado las dos cosas y os aconsejo que elijáis este. Porque deja el pelo muy, muy bien. Y no sabéis esto cómo huele. Me huele tan familiar a algo. Que toda la vida me ha encantado. Pero no sé lo que es. ¿Qué es esto? Me huele estupendamente. Ahora bien, si queréis probar un aceite, pues adelante con esto. Y bueno, estas dos. Entonces, por una parte es la fragancia de Rochas, la BB Cream, los polvos de Chen Yu y un producto elegir o este o este. El sorteo es internacional, ¿vale? El premio se va a enviar a cualquier parte del mundo. Y para entrar en este sorteo lo que tenéis que hacer es comprobar que estáis suscritas a este canal, a Roin80. Y si no lo estáis, los tenéis que suscribir. Si pensáis que lo estáis, por favor, comprobad si estáis realmente. Entrad en el canal y mirad si estáis suscritas porque YouTube está quitando suscripciones. Entonces, a lo mejor pensáis que lo estáis, comentáis y luego me doy cuenta que no estáis suscritas. Y aquí puede haber un poquito de jaleo. Entonces, por favor, entrad en el canal y comprobad que estéis suscritas al canal. Entonces, tenéis que estar suscritas al canal. Y en esta ocasión no os voy a pedir que me sigáis a mí por Facebook porque creo que no es justo. Porque los premios son de Ana Perfumería. Entonces, os voy a pedir que además de estar suscritas al canal, lo sigáis a ellos en Facebook. No a mí, sino a ellos, ¿vale? Entonces, en la cajita de información os voy a dejar su página de Facebook. Y nada, simplemente eso. Me dejáis un comentario aquí abajo indicándome cómo os llamáis en Facebook. Para después comprobar que efectivamente estáis siguiendo la página de Ana Perfumería. Y nada más, el plazo y todo lo demás os lo voy a dejar en la cajita de información todo. Espero que os haya hecho ilusión el sorteo. Van a ver más, como sabéis, siempre, sobre todo a finales de año, siempre hago bastantes sorteos. Y nada más, que muchísima suerte y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao. Chao.